de la ciudad de Colombia. Desde la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Saludadres, ya se prepara una estrategia. El Decreto 538 de 2020 estipula la necesidad de que quien se contagie por el virus y se esté recuperando en casa pueda contar con una ayuda económica para él y su familia. Se pagará siete días de salario mínimo legal vigente para soportar la cuarentena. El pago sería por una sola vez y por núcleo familiar para afiliados al régimen subsidiado de salud que estén condicionados al cumplimiento del aislamiento, dado el impedimento de contribuir a su sustento. Estos recursos no han sido incorporados en el sistema de salud todavía. Están en diseño de la operación de este sistema. Una buena intención, pero insuficiente, según algunos. Siete días no alcanza para sostituir como estamos en esta situación. Cuando la EPS reconozca al afiliado y cobre el dinero, será la ADRES la que determine los términos y las condiciones para el pago.